Bueno mi amor, adivinen parece que llegó lo que se estaba esperando, se acabó el 2019 y arranca el 2020, sin duda alguna mi amor he aprendido muchísimo este año, como muchos de ustedes también han aprendido algo no, en mi vida este año he tenido alegrías pero también he tenido momentos bien difíciles que nunca imaginé iba a enfrentarse lo juro, me han fallado he fallado he llorado mucho por cosas que suceden en la vida, pero con el paso del tiempo las he ido superando, a mi vida han llegado recuerdos, personas y malos momentos y he aprendido ¿saben qué? a contenerme para no herir a nadie, al contrario he dejado que la vida se encargue de ellos y si yo me encontrara en el camino, escuchenme esto, a la gente que me ha hecho daño en este año, este que está aquí no agacharía la cabeza ni esquivaría miradas, yo los veo y les sonrío ¿sabes por qué? porque en cada año que termina aprendo siempre que la vida tarde o temprano pone a cada uno en el lugar que se merece pero para que esto suceda, tienes que estar en armonía contigo mismo y la mejor forma de hacerlo es agradecerlo todo, todo lo que te sucede ¿y por qué agradecerlo todo? porque eso significa gratitud, es el toque mágico que atrae la abundancia, la decisión de no renegar la posibilidad de darle paso abierto a la alegría y también es la mayor prueba de nuestra humildad, agradecerlo todo, agradece por estar, por ser, por tener, por ganar, por perder, por ir, por venir, por intentar, por errar, por conocer, por sentir, por la presencia del resto de la gente en tu vida este 2020 será un año en que tú lo vas a tomar, así es, como el toro por los cuernos, el control absoluto pero de la mano de Dios al menos yo mi amor, esta que está aquí, queda con la tranquilidad de saber que todo lo que hice fue con buena intención muchas veces quedé hecha pedazos por hacer que muchas personas estuvieran completas pero ¿saben qué? hoy día sonrío y vivo feliz, yo jamás perdí, a mí me perdieron y aunque suene doloroso, al final de todo se aprende, la vida está creada para aprender de lo bueno se aprende y de lo malo se aprende el doble, así como lo escuchan este año aprendí que las cosas pasan cuando tienen que pasar ni tarde ni temprano, que dar todo no significa que vas a recibir todo que una buena siembra no significa que vas a tener una buena cosecha que los momentos son cortos y por eso hay que disfrutarlo que las lágrimas no la merecen quien las hace llorar que el amor no se puede forzar, que hay que aprender a querer a quien te quiere y no a quien tú quieres que pueden haber amigos que son familias y familiares que son desconocidos en fin, aprendí, aprendí este año que la vida solo es cuestión de vivirla con amor, valor y mucha fe y estén seguras que el próximo año será un año de abundancia, salud y mucha prosperidad no solamente para mí, sino para ustedes mis amores bellos no dejen que este sea otro año más, porque a medida que pasa el tiempo no vivimos más, sino que vivimos menos el tiempo no perdona, por eso trata de disfrutar tu vida en cada momento la vida es maravillosa, tu vida es maravillosa pero no podrás disfrutar nunca si te la pasas pensando más allá de lo que tienes al frente la vida nos enseña a todos a mí me enseñó que se aprende más escuchando que hablando que el respeto y la educación abren más puertas que el dinero que una sonrisa te hace más atractivo que cualquier prenda de vestir que la actitud nos define, nos acerca o nos aleja de los demás y que el amor se siente, no se elige disfruta tu momento y toma el control de la mano de Dios porque todo lo que viene va a ser mejor de lo que estás dejando en este 2019 limpia tu vida de rencores como limpia una a su casa porque cada vez que limpiamos sacamos todo lo que estorba y así mismo funciona cuando sacamos de nuestra vida todo lo que freaking estorba y vas a ver, ajá, como mi amor las cargas se van a hacer más ligeras tú decides el camino, tú eliges este 2020 y toma las decisiones limpia tu camino de todo lo que te molesta al caminar todos tenemos el poder de decidir quién o qué nos hace daño ay, en fin, este 2020 te deseo lo mejor del mundo que Dios nos guíe a todos y nos dé sabiduría para tomar las mejores decisiones y con la fe de que todo va a salir bien tenemos un año lleno de salud vamos a tener un año lleno de prosperidad y un año lleno de abundancia ah, y no busquen a Dios solo cuando lo necesitan búscalo para agradecerle por todo lo que das y por todo lo que recibes y por los enemigos, mi amor ni te preocupes para ellos existe el karma tú solo siéntate a esperar lo que la vida les tiene destinado desde el fondo de mi corazón les deseo un feliz año 2020 los quiero muchísimo chao 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 Gracias por ver el video.